¿Qué pasa con la siembra de organismos vivos modificados en territorio nacional? El partido político que ganó a los pocos meses promulgó la ley de moratoria impidiendo que se liberaran organismos vivos modificados al ambiente. Esta ley de moratoria, la 29.8.11, fue trabajada como una ley de protección al ambiente, ya que era imposible trabajar con el Ministerio de Agricultura para que hiciera su legislación, se trabajó una norma que fuera meramente ambiental. Es decir, se impide que se siembren plantas transgénicas, que se liberen, por ejemplo, peces transgénicos, porque ya teníamos una intención de liberar salmón transgénico en los lagos de altoandinos. Que no se liberen mosquitos transgénicos ni bacterias transgénicas, o sea, nula liberación al ambiente. Pero la ley de moratoria lo que no hace es evitar que sigan ingresando semillas, más que semillas, no son semillas, sino granos transgénicos al territorio. Entonces, para alimentar animales, para la industria de producción de aceites o harinas, siguen ingresando commodities sin una regulación. Porque la ley 27.104, que es la primera ley que nosotros aprobamos, nunca ha sido reglamentada por el sector agricultura o los otros sectores. Gracias. 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 Gracias.